Hola a todos, el 14 de noviembre se llevó a cabo el torneo argentino de programación. En este vídeo voy a explicar la solución de todos los problemas del TAP, así que para saber cómo se resolvían quédate viendo hasta el final. Este torneo es la primera instancia de las competencias de programación por equipos universitarias. Los mejores equipos del torneo argentino pasan al regional que se realizará en marzo de 2021 y de ahí los mejores pasan al mundial de ICPC de 2021. En la descripción te dejo el link para que puedas ver los enunciados si querés leer toda la prueba en detalle. En este vídeo voy a ir contando los problemas uno por uno en el orden de dificultad estimado por el jurado, de más fácil a más difícil. El jurado siempre se equivoca. No te olvides de suscribirte tocando el botón de suscribir acá y de darle a la campanita para que te notifique de todos los vídeos. Y bueno, listo, sin más preámbulo, vamos a resolver. Bueno, antes de resolver voy a aprovechar para agradecer a todos los autores de los problemas, que es algo muy importante para poder tener una prueba, tener autores de los problemas. Yo propuse dos en este caso, pero bueno, había 15, así que también incluso no solo los autores de problemas, sino toda la gente que ayudó a preparar la prueba y que estuvo de jurado en el boca juzgando los envíos. Y también quiero agradecer el trabajo de todos los testers, que se encargaron de simular la prueba y testear que estén bien los casos. Este es el orden de los problemas en el cual el jurado estimaba la dificultad de menor a mayor. Empecemos ya mismo a resolver por el G, el Game Show. El problema G en Game Show era probablemente el más fácil de toda la prueba. En este problema se describe un juego en el cual hay un arreglo de enteros y el jugador arranca con 100 puntos. Y lo único que puede hacer es ir número por número de izquierda a derecha y elegir si sigue o si para. Puede parar inmediatamente sin tomar ninguno de los números. Y el puntaje final que le resulta es la suma de todos los números que fue agregando, además de los 100 puntos iniciales que tiene. Por ejemplo, si va hasta acá, obtiene 2 más 3 más 100, 105 puntos. Si en cambio sigue hasta llegar a este 10, obtiene más, obtiene 110 puntos. Es importante que hay negativos en este problema. Si no fuera así, siempre convendría tomar todos los números, es lo máximo posible. Y la pregunta es justamente esa, ¿cuál es lo máximo posible que podemos obtener? Para este problema basta guardar en un acumulador este valor inicial 100 y ir número por número sumándole al acumulador el número actual. De esa manera en todo momento se tiene el resultado si se detuviera el proceso en ese punto. Y en un segundo acumulador nos guardamos el máximo de todos los números que vimos durante todo este proceso. Esa será la respuesta final. Este problema yo aproveché para mandarlo en Python y acá está el código. Voy a ir la entrada, en el acumulador current voy sumando el número y en el acumulador best me guardo el mejor de todos los que vi hasta el momento. Esa es la respuesta final que le imprimo. Pasamos ahora al problema B en Battleship, el segundo problema de la lista. En este problema tenemos el juego conocido de batalla naval, en este caso en un tablero de 10x10. Hay barcos en horizontal y en vertical, con distintos tamaños cada uno. La consigna es, dada una descripción de cómo vienen los barcos, determinar si esa ubicación de los barcos es válida. Es decir, no se chocan dos barcos y tampoco se salen del tablero. Este problema también lo implementé en Python y acá está un ejemplo de cómo podría ser la solución. Lo más importante es que me guardo un tablero que inicializo como una matriz de 10x10 valores false. Luego recorro y por cada uno de los barcos voy a recorrer todas las casillas que ocupa ese barco y voy a verificar si se sale del tablero, ya voy a decir que la respuesta es que no, que están mal puestos. Y si no, voy a ir a mirar esa posición del tablero y ver que no haya sido ya ocupada antes. Si no pasa nada de esto, la ocupo para que futuros barcos no puedan ocupar. Un truquito para la implementación muy muy útil que utilizo acá es esto de dx y dy, que son los desplazamientos en x y en y. Cosa que después yo puedo escribir el código en forma genérica, teniendo ya cuánto es el desplazamiento en x y en y, sin importarme exactamente de cómo los calcule. De esa manera me evito copypastear toda esta parte de recorrer dos veces, una para una dirección y una para la otra dirección, ya que sería exactamente la misma lógica. En este caso los valores dx y dy se eligen según si el barco en horizontal o vertical, que es este valor de dirección 01 que venía en la entrada del problema. El siguiente es el problema F del fastminton. En este problema nos describen la regla de un juego, que es básicamente como el tenis o como el badminton. En cada juego se disputa ciertos puntos. Hay un jugador que es muy importante, que es el que está sacando. Esto es importante porque en la salida vamos a tener que reportarlo con un asterisco. Por lo tanto en nuestra implementación todo el tiempo vamos a tener guardado quién es el jugador que saca. Algo que se puede observar y que facilita la implementación es que por cómo son las reglas, siempre el jugador que saca es el que ganó el punto anterior, salvo al comienzo de todo que arranca el jugador de la izquierda. Entonces para resolverlo simplemente hay que simular las reglas que explica en el enunciado. Yo en general encuentro que es bastante útil Python para programar fácil los primeros problemas, los más fáciles de la prueba. Lo que me parece relevante es esta idea de tener indicado el jugador que saca con un 0 o un 1, cosa que se puede indexar después en la tabla de puntajes. Si yo quiero saber el puntaje del que saca voy a poder hacer games de serves y el puntaje del que recibe a su vez será games o points de 1 menos serves. Y acá de hecho puedo por ejemplo dar vuelta a quién saca. El siguiente es el problema la baspar, el problema L, que yo le encuentro bastante similitud con el problema de la batalla naval. En este problema tenemos una sopa de letras, la entrada va a ser de hecho el rectángulo con la sopa de letras y una lista de palabras que hay que buscar. El único detalle es que en esta variante no solo buscamos la palabra exacta sino cualquier anagrama de la palabra, o sea cualquier permutación de las letras. Una forma fácil de chequear si una palabra que encontramos, por ejemplo bio, es anagrama de la que estamos buscando, por ejemplo void, es ordenar los caracteres de ambas palabras. Ya que en general dos listas que son iguales y están permutadas, una vez que las ordenamos pasan a ser la misma lista. Acá podemos ver que de hecho defino la función anagrama de esta manera, verifico que ordenadas sean iguales. El código es sencillo y tiene cierta similitud con batalla naval, porque también hay que recorrer el tablero horizontal y verticalmente, y en este caso también en diagonal. Fíjense que acá es todavía más útil este mismo truquito de tener los desplazamientos de X y de Y. Yo tengo una lista fija de desplazamientos con todas las direcciones posibles en las que puedo moverme, pero luego el código que sigue es idéntico y solo cambian los desplazamientos. Esto reduce muchísimo las chances de tener errores, comparado a lo que pasaría si copypasteo esto cuatro veces y voy haciéndole pequeños cambios. En el problema N lo que tenemos es un multigrafo bipartito. De un lado hay nodos que estaban todos etiquetados con números primos, que no conocemos. Y del otro lado los números que tenemos son el producto de aquellos números primos a los cuales se conecta ese nodo, contados con multiplicidad, porque es un multigrafo. Por ejemplo, a este nodo llegan dos aristas 11, entonces es 11 por 11, 121. El problema consiste en, teniendo el grafo y teniendo este listado de números de la derecha, reconstruir la lista de primos de la izquierda. Estos primos sabemos que están ordenados de menor a mayor, por orden de los id de los nodos. De esta manera podemos machear en la factorización de los números quién es quién. Por ejemplo, 26 lo podemos escribir como 2 por 13, con los primos ordenados de menor a mayor. De los dos nodos a los cuales se conecta, aquel con menor a id va a corresponderse al primo 2, y aquel con mayor a id se va a corresponder al primo 13. Con lo cual ya podríamos deducir estos dos valores. Y así con cada uno. Si tomamos cualquier número y lo factorizamos, va a tener tantos primos distintos como nodos distintos a los cuales se conecta. Y si los ordeno a ambos de menor a mayor, voy a poder identificarlos y hacer un match y decir que son el mismo. Si aplico esta reconstrucción en cada número de la derecha, voy a poder identificar todos los números de la izquierda. El problema de esta solución es que si utilizo un algoritmo de factorización o de raíz de n, no va a ser suficiente para resolver el problema sin tener tiempo límite excedido. Pero, utilizando un algoritmo de factorización rápida, como el algoritmo de la Rho de Polar, la complejidad de factorizar es raíz cuarta de n, y es suficiente para resolver este problema. Fíjense que básicamente con esta solución no estamos utilizando casi nada de la estructura y de las propiedades de este grafo particular que nos dieron. Simplemente factorizamos cada número y matcheamos. Existe una solución al problema que aprovecha esta estructura para que alcance para resolverlo utilizar un algoritmo de factorización raíz de n. Pero yo no la conozco. Si la conocen, déjenla en los comentarios así la aprendemos. Todo este código de acá es el código del algoritmo Rho de Polar para factorizar rápido. Y el código del problema en sí no es muy largo. Básicamente vamos número por número, lo factorizamos. Acá la factorización la guardo en un map del primo al exponente. Y luego recorro en orden de menor a mayor los primos, aprovechando que map decimas más está ordenado, así que siempre lo recorro en orden. Y al yésimo primo lo mapeo con el yésimo número de la lista. Aprovecho que estas listas de ejes también las tengo ordenadas de menor a mayor por ID. De esa manera puedo hacer la correspondencia. El siguiente problema de la lista sería el problema H. El problema H habla de un hangar con aviones en el cual vamos a tener que cargar cajas. Nos dan N cajas que van a venir representadas con números que indican sus pesos. Y en el avión vamos a tener un rango de valores A y B. De manera tal que el avión solo es estable si la suma de los pesos de las cajas que ponemos en él están entre A y B. Además en este problema hay un K que nos dice la cantidad de cajas que tenemos que utilizar. Y estamos obligados a usar exactamente K cajas de las N que nos dan. La pregunta es cuántas soluciones válidas existen. Las cajas en este problema tienen una propiedad muy especial que permite la solución. Y es que nos garantizan que cada caja es como mínimo el doble de peso que la anterior. Esta propiedad de ser al menos el doble de la anterior podría recordarnos a la escritura en binario de los números. Donde cada potencia de 2 que podemos utilizar es el doble de la anterior exactamente. Fíjense que como cada potencia de 2 es el doble de la anterior eso hace que esa potencia de 2. Lo que en binario anotamos como 1 y muchos ceros. Le gane a la suma de todas las anteriores. Que es lo que en binario anotamos con 0 y muchos unos. En el caso de las potencias de 2 justo les gana por lo mínimo posible que es 1. La observación clave es que esta misma propiedad la tienen nuestras cajas. Cada caja va a ser mayor estrictamente que la suma de todas las anteriores. Esto hace que si tengo en binario una máscara de bits indicando cuáles son las cajas que elijo. El orden de la suma de los valores es exactamente el orden de las máscaras en binario. Por la misma razón que antes. Lo que importa es cuál es la más grande de todas porque esa ya le gana la suma de todas las siguientes. Y mientras vengan empatando sigo mirando. Dicho de otra manera. Si yo me imagino una función que transforma una máscara de valores en la correspondiente suma. Y esa máscara la pienso como un número. Esta función es estrictamente creciente. Y por lo tanto las máscaras que van a dar una suma que pertenece al rango deseado a b. Van a ser también un rango. Los x que puedo poner en esta función para obtener una suma entre a y b. Van a ser los x pertenecientes a un cierto rango a' b'. Como aplicar la f dada una máscara es muy sencillo. Es decir por la lista ordenada y sumar aquellos que tienen 1. Puedo calcular estos valores a' y b' utilizando búsqueda binaria. Voy ensayando distintas máscaras y devaluo f. De esta manera me quedan b' menos a' más 1. Posibles valores de x. Pero esa no es la respuesta final. Ya que de esas máscaras solo me interesan aquellas que tengan exactamente k1. Entonces la respuesta final que nos queda resolver. Es calcular cuántas máscaras de ceros y unos. Que estén entre a' y b' utilizan exactamente k1. Un truco clásico para contar la cantidad en un rango. Es contar la cantidad desde 0 hasta un extremo superior. Y hacer una resta. En este caso la cantidad entre a y b será lo mismo que si calculo la cantidad desde 0 hasta b'. Y a eso le resto la cantidad que no corresponde. Que es la cantidad de 0 a a' menos 1. Nos queda la pregunta de cómo calcular cuántas máscaras menores que un cierto valor superior dado. Tienen exactamente k1. Para eso nos conviene pensar en binario ese límite superior. Y queremos preguntarnos cuántas máscaras menores que esta tienen exactamente k1. Para que una máscara sea menor que esta. Si o si va a tener que arrancar igual. Y en algún momento apagar un 1 a 0. No hay otra posibilidad. Va a tener que arrancar todo igual. Y en la primera diferencia va a tener que cambiar un 1 por un 0. Si no hay diferencia serían iguales y no es menor. Y si la primera diferencia enciende un 0 o un 1 estaría agrandando. No achicando. Entonces para contar las máscaras podemos iterar por todos los 1 de la original. Y contar cuántas hay que ahí sea donde por primera vez encienden a 0. Estas van a ser fáciles de contar. Porque sabemos que podemos completar con cualquier cosa. Con cualquier 0 si 1 es lo que queda a continuación. Y ya vamos a tener garantizada una máscara menor que el extremo superior. O sea que es de las que nos interesa. Si nos quedan n lugares para completar. Que en este caso es 3. La cantidad posible será n tomados de a k'. Donde k' es la cantidad de unos que nos faltan. En este caso es 2. Porque a medida que vamos recorriendo. Notamos cuántos unos ya pusimos. La suma de estos sobre los distintos valores es la respuesta final. Esta es la solución que yo implemente para el problema. Esta función choose no es más que el número combinatorio. Por la fórmula matemática. Esta función using k nos dice justamente eso último que expliqué. Cuántas máscaras menores que n usan exactamente k1. Para resolver el problema principal fíjense que simplemente hago una resta. Como habíamos dicho. De los valores de esta función using k en los extremos que obtengo con búsqueda binaria. Muy importante no olvidarse el sort. El siguiente problema de acuerdo al orden del jurado es el o. Fue mucho más difícil para los participantes de lo que el jurado estimó. En el problema O nos describen una trayectoria cerrada. Es decir nos dan un montón de vectores que terminan sumando cero en el plano 2D. Donde sentarnos en un hipotético transbordador redondo. No lo podemos imaginar como una nave circular. Pero que igual dice que tiene una parte de adelante. Supongamos que está la parte de adelante. Y la nave siempre viaja dejando el lado de adelante en la dirección en la que está viajando. Que a la derecha de todo está el sol y vienen los rayos de sol. Entonces en cada tramo nosotros quedamos con una cierta orientación. La cantidad de sol que pagamos. Nos definen que es justamente el coseno de este ángulo que se forma. Entre la horizontal hacia el sol. Y nuestro vector de posición. Con el detalle de que donde el coseno sería negativo. O sea si estamos sentados opuestos al sol. Directamente cero. O sea nunca es negativa esta función de costo. Acá hay dos caminos de solución principales. Uno muy lindo geométrico. Que es la solución del autor del problema. Pero primero voy a contar mi solución. Es más analítica. Cada uno de estos b que define un cierto tramo del recorrido. Son completamente independientes. Pensemos entonces para un cierto vector b. Esta es la función final de costo. Si pensamos esta función dibujada. Va a tener un máximo justamente en el punto. Menos tita b. Como función de tita. Y la función va a llegar hasta una altura. La norma de b. Y luego se comporta como el coseno reescalado. Multiplicado por norma de b. Pero se comporta como el coseno y baja de esta manera. Es que la función queda completamente en cero. No va a los negativos a diferencia del coseno. Entonces nuestra función de costo final. Es una suma de estas cosas. Una suma de sinusoidales. Recortadas. O sea que va a ser una función partida. Porque en cada sección. Las sinusoidales negativas. No se suman. Y hay una propiedad muy conocida. Que es que una suma de sinusoidales. Vuelve a dar una función sinusoidal. Como más claramente puede verse esto. Es en complejos. La función de costo. Es la parte real. ¿Qué tiene de bueno esto? Que si tenemos dos vectores. Sumar sus correspondientes funciones. Que es lo que queremos hacer nosotros. Es muy sencillo. Ya que comparten el factor común. Y de la tita por i. Por lo tanto su suma. Es simplemente la suma de los complejos. Si nos concentramos solamente en las partes reales. De esta identidad. O solamente en las partes imaginarias. Lo que vamos a estar viendo es que. Sumar sinusoidales. Vuelve a dar sinusoidales. Este es un cómputo que los que dan electrónica. Estarán muy familiarizados. Porque tiene que ver con resolver circuitos de corriente alterna. Recapitulando. Por cada vector b de la entrada. Lo pensamos directamente como un complejo. Y sabemos que hay un rango. De valores en los que la función da positiva. Nuestra función de costos. Todo el tiempo. En cada tramo. Se puede resumir en un cierto. Gran complejo. Que es la suma. De los complejos individuales. Multiplicado por un factor que nunca cambia. E a la tita por i. Lo que hace entonces. Cada vector. Para la función de costos. Es sumar. Al complejo que la resume. Ese complejo zb. En este rango. Y no suma nada. Fuera. Podemos entonces usar un algoritmo. De una línea de barrido. Donde vamos de izquierda a derecha. Recorriendo. Y pasando por los distintos puntos interesantes. Que tenemos identificado. Cuando llegamos al extremo izquierdo. Tenemos que sumar zb. Al complejo. Cuando llegamos al lado derecho. Tenemos que restar. Ese valor zb. En todo momento. Podemos saber. Cuál es el zeta. Que resume nuestra función de costos. Y podemos evaluarla. Rápidamente. Para un cierto tita. Un último detalle. Que facilita mucho. Resolver este problema. Es observar. Que la función de costo. Dentro de estos tramos. Donde no hay ningún cambio en el zeta. Es siempre estrictamente cóncava. El mínimo dentro de uno de estos rangos. Siempre se va a encontrar. En uno de los dos extremos. Que quiere decir esto. Que el tita óptimo. Que estamos buscando. Si o si. Va a encontrarse. En uno de estos valores. Borde. Entonces basta con evaluar. La función de costos. En cada uno de estos bordes. Y tomar la mejor. Lo bueno de usar esta representación. Es que como los complejos. Se suman directamente. En todo momento. La función. Para nosotros. Tiene esta forma. Y no hay que andar sumando. Muchos. Sinusoides individualmente. Ya los tenemos resumido. En un solo complejo. Que resume la sinusoide. Bien. El siguiente problema. En el orden del jurado. Es el problema. D. Dance. Que bueno. En la prueba. Fue mucho más difícil. También. Estos. El hoy y el de. Fueron dos. Claramente subestimados. El tema. Con el problema. De. De la danza. De la divisibilidad. Es que para resolverlo. Hay que combinar. Varios conceptos. Bien distintos. Hay que conocer. Sobre algoritmos. De strings. Hay que tener. Una observación clave. Muy ingeniosa. Sobre las diferencias. Hay que entender. Sobre combinatoria. Y programación dinámica. Y sobre exponenciación. De matrices. O alguna técnica. Similar. El código. No es muy largo. Pero al tener que combinar. Tantas ideas. Se vuelve un problema. Muy difícil. En este problema. Nos dan. Dos arreglos circulares. De números. Que representan. Dos rondas. De bailarines. Que se ponen en parejas. Inicialmente. Están enfrentados. El i de una lista. Con el i de otra. En cada paso. Hay que sí o sí. Aplicar alguna rotación. Para cambiar las parejas. Es decir. No se puede aplicar. La rotación. Nula. Sí o sí. La rotación. Va a estar entre 1. Y n-1. Pero hay una restricción especial. Hay que hacer. T pasos. De aplicar rotación. Y al finalizar. Todos esos t pasos. La rotación. Que quede finalmente. Tiene que ser tal. Que. Si miramos. Las parejas. Que se forman. Con esa rotación. Y calculamos. Sus sumas. Todos esos valores. Que resultan. Tienen que ser. Congruentes. Entre sí. Y dar el mismo resto. Módulo. Un cierto. Número sagrado. M. Esto va a generar. Que algunas rotaciones. Sean válidas. Y otras no. De las n rotaciones. Posible. Habrá. K válidas. Y n-k inválidas. La clave para este problema. Es poder calcular. K. Pues una vez que sabemos eso. En cada uno de los t pasos. De la danza. Hay solo dos estados. Interesantes. O estamos. En una posición válida. O estamos. En una rotación. No válida. La cantidad de formas. En que se puede pasar. De un estado. A otro. Está bastante bien definido. Y podemos calcularla. A partir de estos valores. Y n-k. Teniendo en cuenta. Que la rotación. Que vamos a aplicar. No es la identidad. Como la cuenta. Para pasar. Del paso. I al i más uno. Es siempre la misma. Y es una transformación lineal. Podemos capturarla. En una matriz. De dos por dos. Que altera estos estados. Y elevarla a la t. Para obtener. La cantidad de formas. De estar. En cada estado. Al final. Y la respuesta. Será la cantidad de formas. De estar. En el estado. Válida. La parte difícil. De strings. Es poder computar. Este valor k. Cuantas de las rotaciones. Funciona. Porque la forma obvia. De hacerlo. Es n cuadrada. La clave. Es no concentrarse. En los elementos. En sí. Sino en las diferencias. De consecutivos. Como los arreglos. Son circulares. Estas diferencias. Son también arreglos de n. Pero lo que podemos observar. Es que si con un cierto emparejamiento. Los valores suman lo mismo. Como módulo m. Entonces tenemos que las diferencias consecutivas. Son idénticas. Módulo m. Esto es de hecho. Un sí. Solo sí. Entonces. Podemos reescribir. La condición. De que al emparejar. Todas las sumas. Coincidan. En la condición. De que. Si nos concentramos. En los arreglos de diferencias. Al rotar y emparejar. Las diferencias. Se vuelvan idénticas. Entonces. En términos del string. La pregunta es. Cuántas de las rotaciones. Dejan al string idéntico. Ese es un problema clásico. Que podemos encarar. Por ejemplo. Con el algoritmo de KMP. Y la idea de bordes. Les recomiendo mirar al respecto. El problema. Period. De Spock. La lista sigue con el problema. A. Album. En este problema. Hay un álbum. Que se completa al conseguir. N figuritas. Las figuritas. Vienen en paquetes. De entre A y B. Figuritas. Distribuido uniformemente al azar. En los enteros. Entre A y B. Hay que calcular la cantidad esperada. De paquetes de figuritas. Que hay que comprar. Para poder llenar el álbum. O sea. Que la suma. De las cantidades. Que fuimos consiguiendo. Alcance N o más. Es un típico problema. De programación dinámica. En cadenas de Markov. La cantidad esperada. Para conseguir I figuritas. Sabemos que va a ser. Uno más. Que. La cantidad esperada. En donde lleguemos. Luego de comprar un paquete. No sabemos exactamente cuánto. Así que hay que sumar. Entre A y B. Como es uniforme. Cada uno de estos. Tiene probabilidad. 1 sobre B menos A más 1. Y la esperanza correspondiente. Es. I menos J. Esta misma fórmula. Podemos usarla. En cualquier problema. De cadenas de Markov. Como este valor. I menos J. Va barriendo rangos consecutivos. Mismo tamaño. B menos A más 1 elementos. Podemos mantener una ventana deslizante. Que va avanzando. Por este arreglo. Y mantener así. La suma de los valores. E de I. Que necesitamos. Hay un detalle. Cuando A es igual a 0. Porque si J se hace 0. Esta fórmula se llama a sí misma. Y no podemos hacer recursión. Pero para ese caso. Podemos separar ese término. De la sumatoria. Pasarlo restando hacia el otro lado. Y nos quedaría. Algo así. E sub I. Menos. 1 sobre. B más 1. Por E I. Luego de factorizar. Algo así. Y podremos pasar esto. Dividiéndose a la derecha. Para de vuelta obtener un despeje de E sub I. En cualquiera de los dos casos. Siempre la sumatoria. Barre un rango de tamaño fijo. De los ya calculados. Así que podemos mantener una ventana. Donde en cada paso para avanzar. Sumamos al que entra por derecha. Y restamos al que se va por izquierda. El código de esta manera. Queda sencillo. Y bastante corto. Acá tengo una implementación en Python. DP va a ser el arreglo. Donde guardo los valores de la esperanza. Window A y Window B. Son los extremos de la ventana. Y Window Zoom. Es la suma. De los valores DP. Que me interesa. En cada paso actualizo la ventana de manera acorde. Y calculo el nuevo valor de DP. Esta solución en tiempo lineal. Calcula lo que queremos. Problema E. Party. En este problema tenemos un árbol enraizado. Con una jerarquía de empleados en una empresa. Cada empleado tiene un número. Y el problema nos garantiza. Que a medida que subimos en el árbol. Los jefes siempre tienen números mayores. Hay un montón de fiestas que vienen especificadas. Con un nodo de inicio. Y un rango de edades. A B. A cada fiesta se invita a todas las personas que son alcanzables. Desde el dueño de la fiesta. Siguiendo las flechas. Aunque no importa si van para arriba o para abajo. Pero siempre manteniéndose dentro del rango de valores de edad permitido. Lo que hay que computar es para cada empleado. En cuantas fiestas está invitado. La clave para este problema es por cada fiesta. Encontrar el más alto nodo en el árbol que es invitado. Este será si o si un ancestro en el árbol del dueño. Y como los números están ordenados en la rama de ancestros. Podemos hacer búsqueda binaria en esos ancestros. Para encontrar quién es el de más arriba. Que todavía está en rango. Para tener acceso a ese arreglo. Podemos hacer un DFS recorriendo el árbol. Y cada vez que bajamos. Pulleamos los ancestros a una lista global de ancestros. Y cada vez que subimos. La borramos. De esa manera. En todo momento. Mirando la lista. Que será un vector. Podemos hacer búsqueda binaria. Y encontrar quién es el ancestro correspondiente. Conviene guardar no solo el número. Sino el ID del nodo. La clave es que luego de haber subido la fiesta de esta manera. Solo importa la cota inferior. Pues ahora sabemos que. Este nodo está invitado. Así que cumple la cota superior. Y los demás invitados serán sus descendientes. Serán exactamente aquellos descendientes. Con valor mayor o igual a 4. Para esto entonces. Podemos hacer un segundo DFS. En el cual vamos bajando. Y cada vez que encontramos una fiesta. Actualizamos un segment tree o Fenwick tree global. Sumando. Sumando 1 a ese valor. En cada nodo. Lo que nos interesa es saber. Cuántos ancestros. Han sumado 1 en un valor. Que es menor o igual al suyo. Y eso es una query de rangos. De suma en el segment tree. Al volver en el DFS. Tenemos que restar 1. Para restaurar el balance. Y hacer de cuenta que este elemento no fue introducido nunca. El siguiente problema en nuestra lista. Es el problema C. Concat. Este es uno de los dos problemas. Que yo propuse para esta prueba. Comenten. Si les gustó. Abajo en los comentarios. En este problema hay dos listas de palabras. Con los nombres de equipos de cada universidad. Y se cruzan todos contra todos. Formando las concatenaciones. Para una palabra en concreto. Que venga de una de las dos listas. Se dice que es peculiar. Si al combinarla con cada una de las otras M. Se forman siempre palabras. Que es imposible formar de otra manera. Si no se utiliza esta palabra especial. Si no. Si para alguna de esas M. Es posible formarla de otra forma. La palabra no se considera peculiar. Y hay que calcular cuántas peculiares hay en cada conjunto. Para eso la clave es pensar. Cuando una palabra no es peculiar. Si una palabra no es peculiar. Entonces existe alguna de las palabras que forma. Como esta de acá. Que se va a poder formar de otra manera. Esa otra manera. Necesariamente corta. En un lugar distinto. Porque no utiliza este valor. X, X, Y. Pongamos que corta antes. Entonces. Sería una solución de este estilo. Podemos observar que esto. Si o si implica dos cosas. Por un lado. Tenemos dos palabras en el conjunto verde. Que es una prefijo de la otra. Pero a su vez. Tenemos dos palabras en el conjunto rojo. Que son una sufijo de la otra. Y aún más importante. La diferencia. En ambos casos. Es la misma cadena. Si de alguna manera. A las dos que son prefijo una de la otra. Le restamos el prefijo común. Y a las dos que son sufijo una de la otra. Le restamos el sufijo común. Tienen que coincidir los restantes. Cuando esto pasa. Podemos concluir. Que las cuatro cadenas involucradas. Ninguna es peculiar. Y de esta manera. Podemos identificar todas las peculiares. La solución consiste entonces. En ir por todas las cadenas verdes. Mirar todos sus prefijos. Y verificar si es una palabra que ya existe. Si es así. El sufijo restante. Sirve para generar peculiaridades. Podemos tener entonces un map. Ordenado por los sufijos. Y prefijos peculiares. Donde justamente vamos anotando. Todas las cadenas involucradas. Con ese sufijo especial. Para las verdes. O prefijo especial. Para las rojas. Si de esta manera. Para una misma cadena. Identificamos. Tanto rojas. Como verdes. Habremos encontrado cadenas. Que no son peculiares. Y podemos marcar. Todas las cadenas involucradas. Para ese y. Como no peculiares. Al final. Las que no hayan sido marcadas. Como no peculiares. Son las peculiares. La forma más sencilla. Para poder mantener. Este map indexado. Por cadenas. Y para detectar. Si un prefijo. Es una cadena. Existente o no. Rápidamente. Es utilizar. Hashing. Una técnica de strings. Conocidas. Que permite. Compararlas. Muy rápido. Nuestro listado. Continúa. Con el problema y. Queries. Este es otro problema. Donde tenemos. Un árbol con raíz. En este caso. Es importante la diferencia. Entre los nodos hoja. Y los nodos no hoja. Si preguntamos por un nodo. Nos responden. La suma. De todas las hojas. En ese subárbol. Y hay que calcular. Cuantos conjuntos de nodos. Mínimos. Existen. Tales que preguntando. Por esos nodos. Se puede determinar. Los valores. De todas las hojas. Por un argumento. De dimensión. Y álgebra lineal. Tenemos que encontrar. Un punto exacto. En un espacio de dimensión. N. Si hay n hojas. Y cada pregunta que hacemos. Se corresponde con una ecuación. O sea que. La dimensión de soluciones posibles. Baja como mucho en uno. De esta manera. La cantidad de preguntas. Que vamos a hacer. Siempre es igual a la cantidad de hojas. La forma más obvia. Sería hacer una pregunta por hoja. Y listo. Eso nos dice el valor de cada hoja. Pero queremos saber. De cuántas maneras. Se puede resolver. Para esto conviene hacer una recursión. Desde la raíz. Hacia abajo. En este problema. Voy a llamar. N. A la cantidad de hojas. Cada nodo conviene computar. Dos valores. Un valor full. Y un valor parcial. El valor full. Es la respuesta al problema. En ese subárbol. Es decir. De cuántas maneras. Puedo hacer preguntas. De forma mínima. Para determinar todo. Que siempre van a ser. N preguntas. Para ese árbol. El valor p. Va a ser la cantidad de formas. En que puedo hacer preguntas. Para determinar esas hojas. Dado que. Ya decidí. Que voy a preguntar. Por la raíz del subárbol. Es como pensar que. Ya sé de alguna manera. La suma. Porque ya la pregunté. Y por lo tanto. La cantidad de preguntas. Que me queda por decidir. Son n-1. En las hojas. Este valor. Siempre es 1. Ya que la única forma. De descubrir una hoja. Cuando eso es todo el árbol. Es hacer la pregunta. Y esa es la pregunta raíz también. Para el cómputo recursivo. Lo que podemos notar. Es que. Para valor full. Hay solo dos casos. Si usamos la raíz. Y si no lo usamos. Si usamos la raíz. Va a ser el mismo cómputo. Que el valor p. Pero si no usamos la raíz. Entonces. Nos quedan problemas. Completamente independientes. Y tenemos que resolver. Cada subárbol. Por separado. La cantidad de formas. De hacer esto. Va a ser entonces. El producto. De todos los valores. F. En los subárboles. Falta ver. Cómo calcular entonces. Recursivamente. El valor p. En este caso. Estamos suponiendo. Que ya. Tenemos decidida. La raíz. Que va a ser una pregunta. O sea que. Sabemos. La suma. De todas las hojas. Nos quedan por hacer. N-1 preguntas. Para determinar todas. La única forma. De hacer esto. Es elegir. Un cierto subárbol. Especial. Que no será determinado. Por todas las preguntas. Que hagamos en ese subárbol. Podremos deducir. La suma de ese subárbol. A partir de lo que. Descubramos. De todo lo demás. Y despejando. Aprovechando. Que ya sabemos. La suma total. Será como si. Ya hubiéramos preguntado. La raíz. Pero sin preguntarla. Sino despejándola. Esto. Fuerza. A que todos los demás. Tengan que usar el valor f. En otras palabras. Cada posibilidad. Es elegir un subárbol. Tomar su valor p. Y multiplicarle el valor f. De todos los demás subárboles. Hay que hacer la sumatoria. De estos valores. Sobre todos los hijos. Por ejemplo. Para calcular el valor p. De nuestro nodo. Si tenemos. Cuatro hijos. Tendremos que calcular. Esta sumatoria. Evaluarla explícitamente. Puede quedar cuadrático. Un truco tentador. Es computar primero. Un valor con el producto. De todas las f. Y luego. Cada término. Va a ser. X sobre fi. Por pi. Muchos equipos hicieron esto. Pero es incorrecto. Y se obtiene. Wrong answer. La razón. Es que para que este truco funcione. Vamos a tener que dividir por f de i. Como estamos trabajando. Módulo p. Se hará con inverso modular. Pero si el correspondiente. F de i. Resulta ser. Cero. Módulo p. Entonces no habrá. Inverso modular. Y no podemos aplicar la técnica. No hay ninguna razón. En este problema. Que impida. Que el f de i. Sea cero módulo p. Y de hecho. Es posible construir un caso de prueba. Donde f de i. Es cero módulo p. Y la respuesta que se obtiene. Intentando calcular el inverso modular. Esta es incorrecta. Porque no existe el inverso modular. Es como dividir por cero. Hay distintas formas de resolver este inconveniente. Una es separar el caso. Y verificar primero. Si algún f de i es cero. Notar que si algún f de i es cero. Por ejemplo el f de tres es cero. Todos los términos que lo tienen. Se anulan por completo. Pues dan cero. Y entonces. Solamente sobrevive el término que utiliza en su lugar p3. Podemos directamente evaluar ese término. En tiempo lineal. Otra solución. Consiste en computar. Los productos de los prefijos. Y los productos de los sufijos. En el arreglo que tiene todos los f. De esta manera. Cada término es una pregunta de sufijos. Multiplicada por una pregunta de prefijos. Sigue el problema j. Este problema tiene una idea principal. Relativamente linda. Pero luego hay muchísimos casitos. Lo que hace la implementación muy molesta. Y el problema muy difícil. Tenemos un listado de 12 números. Que hay que poner en parejas. Y ordenar. Para hacer corresponder a n puntos en el plano. Por ejemplo. Podría ser 2, 3. 4, 5. Puede haber números repetidos. Y eso puede generar puntos iguales. Y lo que hay que contar. Es la cantidad de multiconjuntos de puntos. Que se pueden formar. Tales que todos esos puntos. Están alineados. Es cómodo para razonar. Asumir que hay al menos. 3 números distintos en la entrada. Si hay un solo número distinto en la entrada. La respuesta es siempre 1. Si la cantidad de números distintos. Es 2. Pueden analizarse exhaustivamente. Las distintas posibilidades. La ventaja es que en estos casos. El multiconjunto de puntos. Seguro determina la recta. Porque no pueden. Todos los puntos coincidir. Podemos generar todas las posibles rectas candidatas. De la siguiente manera. Fijamos un primer valor. X. Arbitrario. Digamos el primero de todo el conjunto. Ese. Tendrá que tener un compañero. Así que brute forceamos. Los n posibles compañeros. Y también brute forceamos. Las dos formas. De si los vamos a poner en orden. Y X o X Y. Por cada una de esas combinaciones. Tomamos. El primer elemento restante del arreglo. Que sea distinto de X y de Y. Que estamos 100% seguros de que existe. Porque ya sabemos que hay al menos 3 distintos. Digamos que ese es Z. Ahora. Para el cuarto elemento. Brute forceamos todos los posibles compañeros. Y como antes. Probamos las dos posibles formas de elegir el punto. Como Z es distinto de X y de Y. Podemos estar completamente seguros. De que estos dos puntos no coinciden. Y por lo tanto. Ya definen la recta. Esto nos da O de N cuadrado. Rectas candidatas. Vamos a dar un algoritmo N cubo. Basado en. Fijada una recta. Contar cuantos multiconjuntos hay con esa recta en O de N. Ah. Cuando dije 3 distintos. Era al menos 3 distintos. Para los casos en que vamos a analizar una recta horizontal. O vertical. Conviene tratarlos por separado. Esos casos solo serán posibles. Si existe un elemento. Que aparece al menos la mitad de las veces. Si es así. Que la cantidad es 1. Y si no es 0. Queda el caso interesante. En el que vamos a buscar puntos en una recta. De la forma Y igual a X más B. Donde A es distinto de 0. En este caso. Cada valor hipotético X. Puede tener solamente dos posibles compañeros. Para formar un punto en esta recta. O bien a X más B. Si de verdad este valor era el X. Y entonces su compañero será el Y del punto de la recta. O bien se puede combinar con X menos B sobre A. Que es justamente el valor que tendrá que ser el X. Si quiero que este X inicial. En realidad sea el Y del punto. Esto hace que si forma un grafo con los números distintos del conjunto. Y 1 o 2. Cuando son apareables de forma de formar un punto en la recta. Este grafo tiene todos grados a lo sumo 2. Y más aún se puede comprobar que no existe un ciclo en este grafo. Lo más parecido a un ciclo. Sería el caso en el que los dos compañeros coinciden. Pero lo compienso como una sola arista. Al ser así. El grafo estará formado por caminos. Y entonces si existe un matching perfecto. Que es lo que necesitamos para poner en pareja las coordenadas. Formando puntos de la recta. Este matching será único. Y lo podemos ir encontrando golosamente. Macheando desde las hojas. Que tienen un único compañero forzado. Si bien este matching será único. El multiconjunto no es único. Porque los pares no ordenados. X1, X2. Que se forman. Pueden aparecer repetidos. Con una cierta multiplicidad. Cada par puede aparecer cabezas. Y a veces. Este par da lugar a dos puntos válidos. Pues puede ser que X1, X2. Y que X2, X1. Sean dos puntos distintos. Y que ambos estén en la recta. Si esto es así. Por cada uno de estos pares ordenados. Que aparece K veces. Tenemos K más un formas. De repartir. Cuántos puntos son del primer tipo. Ya que puede haber entre 0 y K. Y cuántos puntos son del segundo tipo. Que serán los restantes. La cantidad de formas posibles. Entonces. Es el producto. De todos estos valores. K más uno. Para aquellos pares. En los cuales. X1, X2. Y X2, X1. Sean ambos puntos válidos distintos. Sumando todos estos valores. Obtenemos finalmente. Un algoritmo cúbico. Para resolver el problema. Sigue el problema K. En el que había que particionar un grafo. En dos. Este es para mí. Uno de los mejores problemas. De toda la prueba. Ya que al menos a mí. La solución me resultó muy inesperada. La clave. Está en pensar. En que tenemos. N variables binarias. Que pueden valer 0 o 1. Una por cada nodo del grafo. Lo que esta variable va a codificar. Es de qué lado de la partición. Está cada nodo. Consideremos una arista. Si va entre nodos iguales. La arista quedará del mismo lado de la partición. Y habrá que considerarla. Mientras que. Si la arista va entre valores distintos. Cruza entre nodos de la partición. Y entonces no sobrevive. En los grafos finales que quedan. Luego de partir. Por cada nodo entonces. Lo que necesitamos. Para que una partición. Que recordemos. Es para nosotros. Una asignación de n variables. A 0 y 1. Sea una asignación válida. Es que la cantidad de aristas. Entre iguales. Que tocan cada nodo. Sea siempre impar. Pensemos entonces. En una arista que va. Entre dos nodos. Cuyas variables son. XI y XJ. En este ejemplo dibujado. XI y XJ. Son ambos iguales a 0. Cuando son iguales. El valor de esta arista. Queremos que sea 1. Pues esta arista. Debe contar. Entre esos nodos. Esta arista sobrevive. Y por lo tanto. Altera la paridad. Del grado. De esos nodos. Y si son distintos. En cambio. Es como esta otra arista. De la izquierda. Si imaginamos que trabajamos todo el tiempo. Módulo 2. Este valor de la arista. A 0 y 1. Que la activa. Justo cuando son iguales. Sería. 1. Más XI. Más XJ. Cuando XI y XJ coinciden. Esto da 1. Y cuando son distintos. Da 0. Módulo 2. Pensado así. Para cada nodo. Si consideramos las aristas que inciden en él. Van a tener valor 1. Exactamente. Las que estén activas. Y por lo tanto. La paridad del nodo. Es directamente sumar los valores de esas aristas. Si tenemos un cierto nodo. Con variable X. Que es vecino de otros nodos. Cuyas variables son A, B y C. Y D. Podemos ver que. Cada una de esas aristas del medio. Tiene valores. 1. Más A más X. 1. Más B más X. 1. Más C más X. 1. Más D más X. Y la paridad final. De este nodo. La paridad final del grado de este nodo. Que tiene que darnos impar. Es decir. 1. Módulo 2. Va a ser la suma de todas estas cosas. Cuando hago la suma de módulo 2. Los que aparecen cantidad par de veces. Se cancelan. Y en este caso. Solo me sobrevive. A más B. Más C. Más D. Todo esto siempre es. Módulo 2. Entonces. Para que se cumpla cada nodo. Lo que me termina quedando. Es una ecuación. Módulo 2. Sobre las distintas variables. Y esa es la clave de este problema. Si planteo por cada nodo. Su correspondiente ecuación. En base al grafo. Calculo cuál es. Y las escribo todas. Me queda un sistema con. N ecuaciones. Y N variables. En Z2. Y el grafo se podrá partir. Exactamente cuando ese sistema. Tenga solución. Lo cual podemos chequear. En ODN cubo. Utilizando eliminación gauciana. Llegamos finalmente. Al último problema. El problema M. El de las ametralladoras. Este problema. Era el más difícil. Según la estimación del jurado. Pero como siempre. Esa estimación. Fue muy errada. Porque de hecho. En la prueba. Hubo tres problemas. Que ningún equipo resolvió. Y el M. No fue uno de ellos. Parte del por qué. Este problema. Parecía más difícil de entrada. Es porque admite. Varias soluciones distintas. Y una solución. Un poco más clásica. Y parecida. A las ideas típicas. De segmentary. Fue una de las últimas. Que se nos ocurrió a los jurados. El problema. Admite. Múltiples soluciones. Con distinto nivel. De complicación. Utilizando estructuras. De distinta complejidad. Por lo que tengo planeado. Analizarlo fondo. En otro video. Aquí comentaré rápido. Una idea. Muy elegante. Para aprovechar. La estructura de interval tree. Para resolver este problema. Como describe el enunciado. Hay enemigos. Que son puntos del plano. A la derecha. Y nos harán consultas. Dinámicamente. De ametralladoras. Que son puntos del plano. A la izquierda. Que barren un cierto ángulo. Con pendientes fijas. Un medio. Y menos un medio. Lo que queremos. Es poder iterar rápido. El conjunto de puntos. Que es barrido. Por cada ametralladora. Ya que si. Podemos hacer eso. Podemos calcular el hash pedido. En cada uno. Y la suma total. De elementos que recorremos. Nos garantizan. Que no es muy grande. La clave está. En que entonces. Podemos pensar. Que cada ametralladora. Proyecta. Vía sus rectas. A un cierto intervalo. De la recta. X igual a cero. Este intervalo. De la recta. X igual a cero. Será en el intervalo. De esa ametralladora. Si imaginamos. Que cada punto. Lanza también. Con pendiente. Un medio. Y menos un medio. Pero hacia la izquierda. Sus correspondientes rayos. Cada punto. Queda así asociado. Con otro intervalo. De la recta. X igual a cero. La observación clave. Es que una ametralladora. Mata a un enemigo. Si. Solo si. El intervalo de la ametralladora. Toca. Aunque sea en un punto. Al intervalo de ese enemigo. Por lo tanto. El problema puede replantearse. Como. Dado un conjunto. De intervalos. A precomputar. Que son los intervalos. De los enemigos. Que nos dan de entrada. Determinar. Dado una nueva ametralladora. Que nos dan dinámicamente. Es decir. Dado un nuevo intervalo. Que nos dan dinámicamente. A cuáles de los intervalos iniciales. Toca. Y hacerlo en tiempo proporcional. A la cantidad que fueron tocados. La estructura de interval tree. Que es sencilla de implementar. Resuelve exactamente. Este problema. De manera muy eficiente. Esta técnica. Está bien explicada. En wikipedia. Si bien. De las varias soluciones que hay. Esta es. La menos habitual. En programación competitiva. Y la que usa. Estructuras más inusuales. Es a la vez. Sencilla de entender. Y me pareció. De las más elegantes. Bueno. Estas fueron las soluciones. De los problemas del tap. Agradezco muchísimo. A todos los que trabajaron. En la prueba. Estuvo muy buena. Tanto a los admines. Que manejaron el sistema boca. Los autores de problemas. Y los testers. Que se encargaron de revisar. Que todo esté bien. Si este video te gustó. Recomendé el canal. A todos tus amigos. Y dale suscribir. Y a la campanita. Así no te perdés los próximos videos. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.